Hola a todos, aquí Preda King con una nueva video review y hoy como podéis comprobar no os traigo una novedad ya no solamente porque las figuras sean antiguas, tienen ya unos cuantos años, sino porque además es algo que tenía pendiente con vosotros de hace un tiempo y bueno, por fin me he decidido hacerlo, como podéis comprobar son tres de los componentes de Leo Kaiser son los tres vehículos terrestres, en este caso tenemos a Drellhorn, Kill Bison y Jalwar vamos a hacer esta review en tres partes, primero os voy a mostrar a estos tres, luego vamos a hacer los tres aviones y al final haré una tercera review de lo que es el Gestalt en sí propiamente dicho bueno, como podéis ver, tengo a Kill Bison y a Jalwar los tengo en su cajita a Drellhorn no, a Drellhorn lo tengo completo porque tiene su Breeze Force y está en muy buen estado, está como nuevo pero está así, está luz tal cual, sin caja ni nada y bueno, ya quizás algún día me anime vale, entonces bueno, si os parece, voy a empezar a enseñaros ya que estamos a Drellhorn, vale y así pues lo vamos quitando de en medio conforme vayamos avanzando Drellhorn es una taladradora, como podéis apreciar, es verdad, yo creo que salta a la vista, vale y bueno, pues nada, dentro del tipo de figuras que se hacía por aquella época, hace ya tantos años pues se ve, cumple con el estándar de la época, vale, es un vehículo cibertroniano, un vehículo inventado en este caso, vale cuadradote y obviamente pues yo os digo que tiene los detalles y los acabados que tenían todos los vehículos de Transformers de aquella época, vale la única movilidad que tiene esta figura son las ruedas, vale, no hace nada más el taladro no gira ni nada de nada, pero bueno, yo os digo que cumple con su cometido y ya está, no necesita nada más la verdad es que el acabado está muy chulo, me gusta mucho el azul este como brillante que han usado en él y la figura está como nueva, como podéis apreciar en este modo puede llevar colocado debajo su Bristforce que en este caso es un toro alado sí, sí, Hornbrist se llama, vale, cuernos que sí, que tiene cuernos, que es un toro y tiene alas y ya está, lo puede llevar puesto, vale y pues poco más, si os parece, vamos a transformarlo porque hay que darle muchas más vueltas vamos a extender las piernas ya veis que va muy duro además sacamos el taladro vamos a levantar los brazos para sacar las manos una por ahí otra por aquí ya os digo que está como nuevo la figura está, guau el bueno de Tony, mi buen amigo Tony que fue el que me lo vendió y la verdad es que excelente y aquí tenemos ya a Drillhorn en su modo robot como veis, yo os digo, es G1 100% no tiene ningún misterio no tiene ningún nada raro, ningún paso extraño a la hora de transformarlo y bueno, es que ni más cumple con los requisitos que tiene que cumplir y se acabó la verdad es que está muy bien os voy a enseñar la cara vamos a hacer por ahí el zoom una peculiaridad de los miembros de este equipo es precisamente esto que cada uno tiene un animal asociado y como tal pues sus cabezas vienen decoradas con lo que sería ese animal en este caso, bueno, lo que sería ese animal se supone que esta cabeza es de un toro con cuernos bueno, claro, un toro sin cuernos no tiene sentido pero bueno, es que es un toro con los cuernos a mí no me lo parece pero en principio lo es el pecho, el brisfor en este caso sale va cogido aquí en medio en este agujero encajan estas piezas de aquí y va bastante duro como habéis podido apreciar la figura se queda sin ningún problema sin él colocado y estas figuras estos animales tienen tres modos entre comillas uno es el modo pectoral que es donde se aloja cuando va en modo robot la figura en este caso también en modo vehículo puede luego tiene un segundo modo que es el animal en sí que vale, que no es un toro es un rinoceronte ahora todo cobra ahora todo cobra mayor sentido vale, incluso en la cabeza de él por supuesto estos no son los cuernos son las orejas y aquí está el el cuernecito vale, vale, vale ahora ya tiene todo es que el el tema de del bull me ha me ha dejado a mí que no sé de dónde me he sacado lo del lo del bull pero bueno en fin vale, es un rinoceronte como veis un rinoceronte alado vale, ahora sí y bueno pues pues nada la movilidad que tiene son las patitas y poco más el otro modo que nos queda vale que todos lo tienen es recogiéndole recogiéndole las patas y la cabeza vale, dejándola con la fuera se transforma en el arma del robot son, o sea que aparte de ser un combiner de ser un power master prácticamente porque se convierten en en el pecho es como si fuera el motor ¿no? vale con lo cual tiene un poco de power master tiene un poco de target master tiene combiner y la verdad es que brutal no me extraña que que sea la figura una de las figuras mayor buscada de la G1 de Transformer vamos a dejarlo por ahí al lado vale y vamos a ir bueno por ejemplo con Yalwar por ejemplo por ejemplo con él la caja la cajita como veis es muy chula la verdad es que todo lo que sea japonés mola bastante por aquí detrás tenemos la escena de batalla típica de las cajas de Transformers de la época en este caso es de la serie Victory vale que es a la que pertenecen estas figuras vemos aquí a los seis componentes de Leo Kaiser aquí tenemos el que está formado un dibujo muy chulo y aquí las Tech Spec decir que las tres cajas de los vehículos terrestres son iguales de tamaño y luego por otro lado las tres cajas de los aviones perdón son de otro tamaño diferente ¿vale? entre ellas tres son iguales y entre estos tres son iguales luego en las lengüetas de la caja ¿vale? en esta no la vais a apreciar porque viene recortado venía la car de la figura ¿vale? aquí este está sellado todavía por este lado como podéis ver la caja está muy bien la caja está como nueva está es excelente el acabado de la caja tal y como está con todos los años que tiene salvo este pequeño bollo de aquí pero es una lástima que su dueño anterior y no Tony sino el anterior al que se lo compró Tony recortó las Tech y los puntos pero bueno como veis venían en corcho venían metidos en corcho lo cual pues bueno siempre es de agradecer las figuras japonesas de los pequeñines los que en Europa y en Estados Unidos venían en blister todos los de los combiner y demás allí en Japón venían en cajitas y venían con su corcho ¿vale? los constructicos los combaticos todos venían en cajita con corcho dentro lo cual bueno pues la verdad es que una pasada que os voy a contar vamos a sacar aquí todo lo que viene dentro como veis bueno no hay no hay instrucciones ni nada de nada decir que las instrucciones se repetían en todos dentro de cada uno de ellos venía un papel desplegable grande con las instrucciones de los seis y la combinación ¿vale? entonces bueno solo tengo uno y ese es el que uso para todos y ya está los demás venían venían sin nada este viene con este extra ¿vale? viene con con estas piezas con estos misiles entre comillas que en modo en modo coche en modo buggy se colocan aquí dentro de las piernas y bueno como veis es un buggy con una con una lanzadera de misiles en este modo pues lo único que hace es rodar que roda bastante bien y tiene bueno podéis mover esto de aquí un poco por si quiere disparar hacia otro sitio pero es debido a la transformación porque bueno esto esto son las piernas ¿vale? el acabado del jeep está muy chulo las pegatinas como veis también se conservan bastante bien de color negro y blanco la verdad es que es chulísimo con los cristales pintados en dorado bueno aquí vamos al robot por abajo se ve bastante bien este modo vehículo no puede llevar su bridge for colocado como podéis apreciar entonces bueno para transformarlo hay que retirar estas piezas este ya vais a ver que la transformación también es muy sencilla bajamos las piernas ¿vale? bajamos la parte de aquí arriba y desplegamos sus mini bracitos sus mini bracitos que como veis son muy cortos en comparación con el resto de su cuerpo una lástima que no le pusieran algo para extenderlos porque la verdad es que este está muy muy chulo me gusta me gusta muchísimo esta figura voy a hacer el zoom para que veáis ahí vamos a ver perfecto ¿veis? este lleva no es un león es un jaguar ¿vale? lo que trae y ya veis que la cabeza está chulísima la verdad es que me gusta me gusta muchísimo en Draelhorn no os he dicho nada del tema de las articulaciones pero bueno el tema de las articulaciones en estas figuras solo tienen en principio estos dos al menos que os he mostrado solo tienen los brazos ¿vale? hacia delante hacia atrás hacia arriba hacia abajo punto esta por la transformación puede mover un poco las piernas hacia atrás pero como van juntas ¿vale? pues como que no tiene mucho sentido el moverlo ¿vale? ya veis que dentro de la caja el jaguar venía en modo animal también también tiene alas también es un jaguar alado tiene su colita aquí tenemos la cabeza aquí la podéis ver bien muy chulo ¿verdad? muy muy chulo y ya está y ya está por el movimiento de las patas de nuevo y pues la transformación exactamente igual que el otro recogemos las patas dejamos la cola que es el cañón y lo colocamos ahí y ya tiene su su arma puesta este también tiene una diferencia con respecto a a dryhorn que creo que es debido a la transformación luego en modo en modo pierna de dryhorn en este caso ¿vale? y es que como veis el pecho no lo tiene no tiene un agujero en el pecho ¿vale? ¿veis? aquí esto de aquí es un agujero es un agujerote este trae aquí el símbolo de cético también puesto porque cuando colocáis cuando colocamos vamos a ver si lo pongo lo hago yo todo bien yo creo que va así sí el mismo enganche que hace bueno para colocar la mano de pistola entra en este agujero de aquí ¿vale? y desplaza el pecho hacia adentro en un muelle en un mecanismo de muelle ¿vale? quedando la verdad que queda bastante bien queda ahí perfecto si pulsáis ya lo habéis visto al ponerlo dentro ¿vale? salta este tornillo aquí ¿veis? si pulsáis el tornillo hacia adentro desbloqueáis el muelle y expulsa al expulsa al pequeñín cuidado no lo perdáis no lo rompáis ¿vale? que estas cosas ya sabéis que son muy muy caras vamos a poner por ahí también a a Yalwar estas piezas en modo robot antes de que se me olvide podéis colocárselas si queréis que bueno que en teoría hay que colocarlas pero a mí no me no me gusta ponérselas aquí ¿vale? en los pies para que no haya ninguna pieza por ahí dando vuelta en ningún momento ¿vale? y aquí tenemos al asesino de los bisontes a Kill Bison ¿vale? fue el que acabó con los bisontes en allí en en Estados Unidos lo dirá él hecho en América ¿vale? para que él entonces no era Estados Unidos en fin sí los chicos de Takara y su defensa de los animales como veis bueno la caja es exactamente igual por detrás solo que trae aquí el dibujito de Kill Bison por supuesto aquí trae el Aztec Spec este tiene un 10 en lo que quiera que sea eso de ahí arriba que no sé lo que será y bueno este está aún mejor y más completo este es el que está en mejor estado y más completo de todos de los 6 componentes que tengo que le compré a Tony ¿vale? esta caja no está recortada como veis entonces cuando abrimos por aquí tenemos la car de Kill Bison que está chulísima y aquí tenemos lo que es las características ¿no? te hablan de él bueno su nombre y un poco de su personalidad y demás ¿no? que está muy chulo por el otro lado que está sellado no, no está sellado lo podemos ver perfecto tenemos los puntos dos Robot Points ¿vale? y la verdad es que es una pasada es una lástima que el resto de cajas o el resto de cajas yo os enseñaré también la de los aviones como vienen pero no es una lástima que la de que la de Jalwar no venga no venga eso que lo recortara el dueño anterior aquí tenemos Kill Bison y aquí tenemos como os decía en este sí que viene las instrucciones y el 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 librito de de otras compras y demás la verdad que es una gozada tener esto tener esto es una gozada esto por lo que puedo entender es para el tema de los puntos ¿vale? para solicitar que te manden previo pago de en este caso 1800 yen 1980 yen de la época por supuesto y ajuntando una serie de puntos pues tenías acceso a que te mandaran estas cosas a tu casa quien pudiera ahora ¿verdad? ¿vale? y la verdad es que pues bueno es una chulada poder tener esto poder tener todos los pablitos estos ¿no? esto la prueba de compra supongo esto ¿vale? aquí tenemos el manual bueno manual el libreto de publicidad donde vienen todas las otras figuras que están a la venta que también es una gozada poder tenerlo como podéis apreciar tenéis Dino King Star Saber ¡buah! que chulada ¿eh? y estamos viendo también que vienen los de Masterforce algunos al menos de Masterforce que todavía estarían disponibles a la venta supongo supongo en fin y las instrucciones como os decía que vienen las instrucciones de todos ¿vale? aquí podéis ver a a alio Sack al líder de la braceforce ¿veis? las instrucciones son desplegables vienen las transformaciones de todos van a colocar las pegatinas a todos bla 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 y por detrás la combinación para formar a alio Kayser ¿vale? muy bien aquí tenemos el corcho molón que este este además está ahora os lo voy a enseñar que está en algún mejor estado que el de Yalwar ¿vale? sacamos ¿veis? el de Yalwar tiene bastantes muecas y este está nuevo este la verdad es que es prácticamente huele a nuevo la verdad es que es una es una pasada perdón que voy a tirar en la cámara y todo me pongo nervioso con esto vale antes de mostraros la figura en sí comentar que este es el el único entre comillas problemático del grupo ¿vale? también entre comillas digo lo de problemático y entre comillas porque está hecho de plástico dorado plástico dorado del antiguo ¿vale? del primero del que se usaba en los transformers antiguos ¿cuál es el problema? se quiebra se rompe con poco uso que le deis con algo que forcéis un poquito más de la cuenta se rompe entonces es muy típico ver esta figura con la cabeza rota de hecho yo tenía uno con la cabeza rota la verdad es que bueno de ese me deshice y y el que tengo es este que bueno que procuro usarlo lo mínimo posible y me estoy jugando el tipo ahora al hacer la review para vosotros ¿vale? lo trataré con mucho mismo al menos lo intentaré como veis es el modo tanque es muy parecido al modo tanque de Draelhorn ¿vale? claro no tiene el taladro y la parte de aquí arriba es diferente porque trae el cañón ¿vale? cañón que no es removible ¿vale? pero sí que tiene el giro completo y los dos cañones se pueden mover por su cuenta cada uno ¿vale? hacia arriba y hacia abajo así que muy bien esto se retira pero no como lo estoy retirando con cuidado lo voy a hacer con cuidado se retira porque esto va a formar el arma de Leo Kayser ¿vale? esto junto con los misiles que hemos visto de Yalwar forman el arma de Leo Kayser ¿vale? aquí veis debajo también el robot medianamente y bueno si os parece lo vamos a transformar sacamos las patas voy con más miedo voy con mucho miedo siempre con este le doy la vuelta al cañón ¿vale? voy a volver a colocarle a colocarle esto y ahora levantamos la cabeza con mucho cuidadito también y ya está transformado solo estirar las piernas dar la vuelta al cañón y sacar la cabeza ¿vale? con mucho cuidado los brazos como veis esta vez no hay que sacar las manos porque ya están ahí y bueno si queréis los echamos un poco hacia delante y ya está muy bien aquí tenemos me pongo hasta nervioso cuando lo toco porque es que no son figuras precisamente baratas además hay gente que tiene este tiene la versión la versión europea que salió para sustituirlo por este original porque se rompió o a la hora de o a la hora de de montar el gestal ¿no? lo tienen ahí como como apoyo ¿no? la figura está muy chula la verdad es que está muy chulo muy chulo y vamos a ver si hago más zoom para ver la carita ahí tenemos la cabeza se supone que es tiene la cabeza de un bisonte se supone no se nota ¿verdad? que es un bisonte la cabeza y ahí tenemos la cara la verdad es que muy 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 chulo muy chulo muy chulo de articulaciones pues lo mismo que los otros solamente solamente los brazos vaya bebé hoy estoy con la cámara hoy tengo un un mental encima vale aquí tenemos al al bisonte al animalito vamos a sacarle el rabito lo ponemos por aquí que en principio el bisonte es es un tanto raro uno lo que es la cabeza la verdad es que no parece eh parece la cabeza de un bisonte pero no tiene cuernos ¿no? es es un poco es un poco raro pero bueno supone que es un bisonte al lado ah bueno vale aquí están los cuernos no le han puesto los cuernos en la cabeza y se lo han puesto aquí encima ya ya muy bien muy bien muy bien la verdad es que están muy chulos son un detallazo ya os digo que son son un detallazo eh para ponerlo dentro del cuerpo si queréis vamos a hacerlo me lo voy a me la voy a seguir jugando vale recogemos todo este no tiene tampoco mecanismo de muelle tiene agujero como veis vale lo que pasa es que tiene un agujero es bastante más pequeño que el que tiene que el que tiene trailhorn y esto entra aquí a presión vale quedan muy chulos también con el pecho con el pecho puesto y además no influye para nada a la hora de la longitud de los brazos que bueno ya de por si son son cortitos vamos a ver si lo sacamos sin romper nada que eso ya va a ser más complicado como si lo viera es que este lo trato ya os digo que lo trato con mucho mimo y con mucho cuidado vale entonces este para transformarlo en pistola solamente hay que sacar la cola vale tal y como estaba en el pecho sacamos la cola para que lo pueda coger con la manita y aquí lo tenemos y muy bien aquí tenemos ya a los tres revisados yo os digo lo que tenéis que hacer es tener mucho muchísimo cuidado con este de aquí con Kill Bison porque la verdad es que el tema del plástico dorado es una jodienda es muy jodido y hay que tener mucho ojo con él pero por lo demás son una chulada están bastante bien de tamaño son más grandes que que los combiner de lo diría de Scramble City vale lo que es el Defensor Superior y demás vale son un poco más grandes y luego además la combinación por supuesto es bastante diferente a esa a la de los combiner de Scramble City porque estos entre otra cosa no se intercambian entre ellos vale nada más hasta aquí la video review de hoy espero que os haya gustado suscribiros al canal seguidme en el blog seguidme en Facebook y nos vemos en la próxima video review muchas gracias por todo hasta otra chao Gracias por ver el video.